Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Juanis por si eres nueva por acá y bueno, el día de hoy como ven en el título les traigo las compras que hice en Winkos ustedes ya vieron seguramente el video de las compras que acabo de hacer en esta tienda yo normalmente compro en esa tienda mi despensa y la verdad que siempre voy para allá, ok? me gusta porque puedes encontrar una variedad de comidas, de cosas económicas siento como que no gastas tanto y la verdad que me encanta esa tienda, ok? así que bueno, vamos a empezar con este video, les voy a estar mostrando que es lo que yo compre esta vez acá tengo las cosas que compre y bueno, vamos a comenzar con este video ya que muchos de ustedes me han estado pidiendo mucho este tipo de videos así que bueno, ahora si vamos a comenzar nuevamente si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas en la parte de abajo me regales un like para que eso me motive a subirles más de este tipo de videos, ok? así que vamos a comenzar y bueno chicas, así es como se mira mi despensa les voy a estar dando aquí más o menos que ustedes vean, se den una idea obviamente esto es como que aquí en mi cocina, así es como se mira así es como yo normalmente la pongo a la hora de yo guardarla me gusta organizarla así como la organizo a la hora de yo ir a comprar en el carrito y a la hora de guardarla después cuando yo estoy a la hora de pagar así que bueno, vamos a comenzar con esta parte de acá y después esta parte y el último esa parte, ok? y bueno chicas, de este lado aquí normalmente son todas las cosas que son secas y bueno, vamos a comenzar yo compre este para que huela mi casa es este de aquí de Airwick a mi me encantan como huelen estos productos de Airwick me gusta tenerlos en casa, ponerlos en el baño que huela simplemente rico la casa así que ya no tenía y compre este nada más y esta suficiente para un buen rato también compre tortillas, estas las compre en Walmart, ok? yo agrego aquí unas cositas que compre en Walmart pero normalmente compro estas en Walmart no me gusta comprar casi las tortillas de Winko porque la verdad que la Guerrero, Don Pancho y las otras que tienen no me gustan así que esa es mi favorita también compre este tostadas, la Guerrero esas las compro y también compre Nutella, ok? esto ya el resto lo compre en Winko compre Nutella porque le quiero estar agregando las crepas que rico estas barritas que me encantan están súper deliciosas esa es la primera vez que pruebo la de chocolate pero he probado las de Cheesecake y he probado las de Limón y están muy ricas así que estoy súper segura que van a estar igual de ricas compre estas para mi snack también compre Popotes lo que yo ocupo para mi hija o así también me gusta comprar el aceite de coco en Sprite a mí me gusta comprar el aceite en Sprite ya que es muy práctico y ese lo puedo usar sin sentirme culpable por el aceite también compre Azúcar el Azúcar compre Azúcar también compre Salsa Valentina en Winko la Salsa Búfalo la compre obviamente no puede faltar en esta casa la Salsa Búfalo siempre tiene que ser la clásica y esta la compre en Walmart ok? esa la compre en Walmart y esa la compre en Winko compre también Chile, California Chile Guajillo no sé cómo la conozcan ustedes pero ese lo compre en Winko también compre este de estos los singles de Kraft los American Cheese estos estos así ven los quedos amarillos ya saben sándwiches Rochis todo eso para mi esposo mi niña y así también acá les estoy mostrando que compre jamón es el que me gusta comprar y es el grande mi crema para el café no puede faltar claro que no esa es la que yo compro muchos de ustedes me ven usando este crema para el café y es el que yo compro al igual que le compré estos quesitos para mi niña me gusta tenerle de ese tipo de quesos para sus snacks a ella le fascina mi hija le encanta el queso en sí así que siempre le tengo que tener a ella esos yogures también que normalmente no me gusta darle como que siento como que tienen mucha azúcar pero esos están bien y la verdad que le duran un buen un buen de tiempo esos se vencen hasta junio y seguramente hasta junio se van a acabar porque les en serio que mi hija casi no le doy estos más que de vez en cuando y a veces hasta uno o dos a la semana muy rara la vez porque luego pues ella se enfoca más como en esto y otras cositas también compré a mi hija estos yogures de Chop Bunny que es yogur griego la verdad que están súper ricos yo los he probado y este de sabor fresa me gusta a mí congelarlos estos para hacérselos como si fuera bolis y especialmente ahorita que está empezando a poner un poquito calientito está perfecto para los niños también le compré galletas a ella le encantan esas galletas de animalitos para sus snacks para llevarlos al parque y así también le compré esta otra de Chips Ahoy estas chiquitas y también estas de Oreo estas no pueden faltar así que yo compré estas tres porque en Winko me salen súper baratas me salen 1.98 son súper económicas la verdad y lo mejor de todo es que no voy a tener que estar comprando obviamente a cada rato obviamente para los snacks de mi hija también le doy fruta pero obviamente también pues a ella le gusta comer galletas si me entienden como todos los niños compré también mis claves de huevos esas son las que yo compro en Winko queso panela siempre compro queso panela bueno obviamente solamente cada vez que voy a Winko es lo que quería decir ok crema crema no puede faltar la crema que para las enchiladas que para los tacos que para esto que para el otro ya saben ustedes yo uso mucha crema me encanta la crema en Walmart compré estas tortillas que son crudas y esta es la primera vez que las voy a probar a ver si ustedes las han probado déjenme saber chicas que tal saben estas tortillas y pues me avisan ok entonces es la primera vez que las voy a probar yo en si las tortillas de harina no soy mucho de comer tortillas de harina no se no me gusta mucho el sabor excepto unas que les voy a mostrar ahorita en un momento así que bueno vamos a estar probando esas a ver que tal estos también no pueden faltar los conocí hace un poquito no yo creo como un mes hace más o menos un mes que los conocí y la verdad que estos saben súper deliciosos para un desayuno bien balanceado están un poquito picocitos y estas son papas son las hash browns ok es la papa que ven así y pues obviamente está un poquito está cruda la cocinas y así la puedes acompañar con huevito como tú gustes y compré esta que es regular para poderle dar a mi niña porque obviamente esta está picosa para ella y pues compré esta otra están a uno y algo la verdad que se me hace súper bien muy ricas estas se las súper recomiendo chicas muy muy ricas ok si se les antoja algo de papa así para el desayuno queso cotija no puede faltar nuevamente queso crema pues van juntos ya saben en Walmart compré chorizo este de Reinaldo es el que yo compro ese es chorizo de puerco y ese solamente tiene nueve gramos de grasa así que está súper bien y es algo que puedo comer ustedes saben pues yo trato de comer lo más saludable que puedo así que esa es una buena opción para mí y para mi familia también en Winkles este lo compré en Walmart ok antes que me olvide en Walmart y este lo compré en Winkles ya lo demás es en Winkles prácticamente las demás cosas que les voy a enseñar oh perdón excepto este es de las tortillas que les estaba diciendo estas tortillas las compré en Walmart es el único lugar donde las puede encontrar y son estas las Extreme Wellness y estas tienen fibra tienen también son bajas en carbohidratos como les digo yo este mi manera de alimentarme ahorita es diferente así que trato de cuidar mucho lo que son los carbohidratos y todas esas cositas y voy contando los macros y bla 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 así que eso está súper perfecto para mí y esas les digo las encuentran en Walmart están súper ricas oh y lo mejor de todo es que están súper suavecitas o no las tienes que ni siquiera calentar ni nada yo esas las uso mucho para mi esposo para su desayuno y la verdad que ni siquiera tengo que calentarlas en el comal para nada ya nada más hago su burrito y se lo dejo ahí y ya para que al otro día las caliente y está perfecto no se ponen duras ni nada ni saben feas saben súper ricas y bueno regresando ahora sí a Winkle compré huevos obviamente huevos no pueden faltar esas son unas 5 docenas de huevo porque pues obviamente aquí comemos muchos huevos y por primera vez voy a estar probando este pan integral de Nature's Own a mí llamó la atención así que vamos a probarlo es multigrain así que vamos a probarlo pues ya ven es pan normal también compré naranjas no pueden faltar naranjas vamos con la fruta la verdura toda esta parte como pueden ver aquí ya son como galletas y todo eso y al resto ya son puras cosas secas aquí es pura verdura verdura y fruta y ahorita les voy a enseñar la carne así que bueno compré limones nada más poquito limones porque así eso no somos como comemos tanto limón pepino no puede faltar a mi hija le encantan los pepinos a mí me encantan los pepinos es un snack perfecto para nosotros especialmente ahorita para el verano ahorita que está poniendo calentito sandía no puede faltar en mi casa siempre tiene que haber sandía especialmente ahorita si ya está en temporada está perfecta también compré zanahorias que traen bastantes está súper bien manzana amarilla esa es la manzana favorita de mi esposo papas cebolla la compré esta la compré en Walmart el último compré en Walmart creo que les enseñé en el video pasado porque estaban más bonitas las de Winko la verdad estaban feitas también compré chiles que ya eran los últimos en serio literalmente fueron los últimos que me traje porque ya no había Winko traje también plátanos solamente traje cinco plátanos está bien para nosotros y aguacate traje cuatro aguacates en el video pasado yo les dije que yo cuando compro mis aguacates me gusta que los aguacates estén como un poquito verdes o verdes para nada casi nada maduros porque en lo personal yo no los uso todos obviamente luego luego en un fregadazo simplemente los dejo que se maduren y ya después los voy usando los meto al refrigerador y en serio que están perfectos no se me echan a perder me duran muchísimo tiempo y así pues me puedo comer todos los aguacates también compré cilantro compré también zucchini porque quiero hacer una receta con zucchini mira se me está cayendo acá las cosas también compré blueberries fresas compré dos cajitas de fresas porque aquí comemos mucha fresa uvas también para mi niña para nosotros nos encantan las uvas también aquí en casa jitomates no pueden faltar los jitomates me aseguro de que estén bien duritos porque si están como suavecitos se echan a perder rápido así que tengan cuidado con eso la lechuga también les enseñé en el video como es que yo escojo la lechuga que tiene que estar dura y no tiene que estar fea para nada en la parte de abajo porque especialmente si no lo vas a usar luego luego porque si no tiende a echarse a perder y pues se arruinó la lechuga así que traten de poner atención en eso también le traje mandarinas a mi niña esas están perfectas especialmente cuando vamos al parque para un snack rápido y lo agarro y lo meto a su mochila y vámonos al igual que tomatillos para las salsas ya saben y chile morrón traje un amarillo y un rojo son mis colores favoritos siempre compro esos dos y ahora vámonos con la carne ok compro esta carne que es para que le dicen carne limpia para guisar esa está perfecta si te estás cuidando este obviamente estás tratando de bajar de peso o estás bajando de peso esa está perfecta porque esa es una carne que está limpia casi como pueden ver no tiene casi grasa esa la puedes usar para hacer unos caldos de res la puedes usar para hacer una carne con chile con así ustedes lo pueden usar sin ningún problema yo esa es la que compro siempre me encanta y aparte está súper suavecita también compré carne molida esa es la carne que yo compro es esta que es 93% carne y 7% de grasa asegúrense mucho de fijarse en eso chicas porque hay veces que nosotros decimos está súper barata y voy a comprar la más barata y trae prácticamente como 70% de carne y 30% de grasa y es bastante así que tengan mucho cuidado en eso yo esta le pedí al muchacho o al carnicero porque no tenían ahí en la tienda y le pedí al carnicero que si podía por favor molerme carne como esta que yo quería y lo que voy a hacer es que la voy a dividir la voy a congelar porque obviamente no voy a usar las dos juntas al mismo tiempo pero siento que salió más barata de esta manera aquí son 2 libras cosa que está perfecta y bueno les digo nuevamente asegúrense de que vean eso es muy importante checar también compré carne molida de pollo nuevamente asegúrense de leer acá este es a ver si fija 96% carne y 4% grasa nuevamente les digo yo me estoy me cuido mucho en ese aspecto así que traten de también checar eso esta es carne molida de pollo normalmente viene así viene así como este pero al parecer no tenían así que es el que yo compro o la marca que yo compro y serrnios y la verdad que sabe súper rico yo sé antes decía yo carne molida de pollo pero la verdad que sabe súper delicioso en serio no les miento sabe súper rico y por último compré piernas de pollo ok compré dos una dos porque me gusta tenerlas ahí aquí en casa porque las podemos hacer que para un caldo que para barco de pollo que para miles de cosas la verdad y esa es toda la carne la verdad que yo compro yo ya tengo pechugas de pollo por eso es que no compré pechugas de pollo pero este eso es lo que yo compro normalmente y acá les voy a enseñar pero ese ya se las la verdad que ya la mariné y se me pasó enseñarles como venía aquí está la carne que yo compro y esa es la carne de cash and carry es la que les estaba mostrando así es como yo la compro esas son 6 libras y la verdad que esta carne está súper rica está súper deliciosa y bueno así es como queda yo la marino con johnny's le agrego esta y se lo pongo todo y igual le agrego este que es el de goya ya lo venden chiquito así que está súper perfecto y es lo único que voy haciendo voy poniendo capas agregándole los dos sazonadores y voy poniendo capas y lo voy a dejar marinar y después lo voy a congelar para tenerlo ahí para hacer tacos para hacer fajitas para hacer miles de cosas con esta carne la verdad que está súper bien son 6 libras chicas por 20 dólares está súper perfecto y este es de cash and carry ok por si tienen ustedes una tienda cercana o sea en verdad aprovechen y comprenla así porque sale más económica que estarla yendo a comprar a la tienda mexicana y bueno chicas ese es un repaso de todas las cosas que compré yo en Winkles Walmart en cash and carry y lo único que me faltó fue la compra de Costco si ustedes quieren después que les haga un video de Costco déjenme saber en los comentarios con gusto les subo este video la verdad que este tipo de videos me han estado encantando y o sea siento como que están súper súper divertidos en serio me encanta compartir eso con ustedes y bueno chicas que les pareció este video la verdad que a mi me encantó grabarles todas mis compras que hice en Winkle cash and carry y Walmart la verdad que este video que hice cuando fui a la tienda si fue algo como que ay algo difícil al principio vergonzoso porque todo el mundo me quedaba viendo pero la verdad que este si ustedes me conocen como soy yo me valió gorro y agarré la cámara y me puse a grabar todo esto que compré ahorita aquí yo enseñándole mis tips y todo lo que yo compro así que bueno nuevamente si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas en la parte de abajito y me regales tu like si te gustó este video nuevamente mi nombre es Juanis y también déjame saber en los comentarios que otro tipo de video te gustaría ver en este canal así que bueno chicas me paso a retirar mil gracias por todo tu cariño todo tu apoyo gracias por estar viendo este video y nos vemos primeramente en el próximo video hasta luego chicas bye bye ¡Hasta la próxima!